A ver, jefe, no spoilers, a ver, toca jefe, no voy a mirar el chat, a que me toca bandar. Y es Zant, ¿no? Ahora en versión, en versión, en versión de verdad, no en versión de mierda de, de, joder, de, al fin Zant. Es inquietante mucho. Tiene gracia, precisamente la que nos ha permitido llegar hasta aquí. Si tú lo dices, yo sigo tus órdenes. Y bien. Y en un tiempo fuimos un pueblo orgulloso. Si son todos feísimos. Si tienen todos la cara plana, tienen cara de bollo. Aprendimos a dominar la magia, ostia. Cuidado. Como nadie lo había hecho, a cambio nos enjeularon este mundo como animales. Es un poco raro, parece una... tiene cuello de cobra, ¿no? Bajo esta tenue luz del crepúsculo nos hicimos débiles, perdimos el orgullo y nos olvidamos del recor, la ira y de la justa venganza. Todo por culpa de una familia real cobarde y decadente que traicionó a su pueblo porque está bailando. Y se resignó a vivir en este mundo de sombras. ¡Olé! ¡Olé! ¡Qué peda! ¡Oye, mira cómo baila! ¡Madre mía! Se vivió mucho tiempo a esa familia real y soporté lo insoportable. Es el bufón de la corte seguro. ¿Por qué? Para algún día ser el nuevo rey de nuestro pueblo. Es el bufón de la corte seguro. Y... pero no me aceptaron. Me negaron el poder mágico que soy el líder de nuestro pueblo, lo puede portar. Y fue entonces... ¿Cómo se sostiene así? En medio de mi ira y despreción cuando encontré a mi dios... Ganondorf. Flashback. Flashback de ver, ¿en serio? ¿Por qué no peleamos de una puñetera vez? A ver, Zant. ¿Qué te cuentas? Es verdad, parece un poco Ucayaya el hijo de puta. Es mitad... es mitad crepúsculo mitad Ucayaya. Es Ucayaya del crepúsculo. ¿Por qué? De mal en peor vamos. A ver, no llores. La puta Ucayaya. Es una Ucayaya adulta. El resto eran Ucayayas jóvenes. Hostia, parece que hace sol. ¿Qué es eso? Y se queda así... Vaya, parece que me ha tragado. Ganondorf. Ganondorf. Cara de Ganondorf en versión. En ti depositaré mi poder. ¡Porque sí! Y si te hubieras cruzado con cualquier otro, pues a ese. Haré realidad todo aquello que tú desees y tú serás a cambio el instrumento de mis designios. O sea, en realidad soy chungo y te la voy a liar. Pero bueno, eso estaba claro. Y entonces Zant pensó para sí mismo, debería dejar las drogas. Porque veo cosas que no están allí. Pero bueno. Y todavía seguía bailando el limbo mientras tanto, es muy cabrón. Y el designio de mi dios era uno solo. Mátalos a todos. Link, te puedes dar la vuelta. Vale, eso está mejor. Que luz y sombra se unan y se conviertan en tinieblas. Si la luz y la sombra se unen, no se convierten en tinieblas. Se convierten en crepúsculo, en todo caso, que es donde estamos. Zantiano de las sombras. O sea, después de contarnos su vida, podemos ya luchar contra él. Bien. Vale. Bien. ¡Oh! Ha hecho un sello. ¡Hostia! Me ha llevado al... ¡Oh, no! ¿Por qué estoy en el primer jefe? Tú estate quieto. Deja de tirar. Casi me das. Bueno, me ha dado una vez. ¡Devuélvele alguna link, coño! No seas pringao. ¡Oh! No vale usar ametrallado. Me han estado atravesando durante un rato. Y si me aparto y no me da... Yo también tengo un payun. No, me lo ha parado. Toma flecha. Jódete, cabrón. ¡Ole ahí! ¡Ole, qué arte! ¡Dios, Link! Mírale, mírale, que te la va a liar. ¿Por qué no disparas cuando le doy a la B? Joder, apúntale, que tengo la Z pulsada todo el rato. ¡Au! ¡Foca cobertura, Link! Y apúntale, macho. Tengo todo el rato mantenido Z, pero me pone la mirilla del arco y me jode. Esto cuando respawnea no hace insta-lock. ¡Au! ¡Au! No sé si esto está sirviendo para algo, la verdad, pero oye, me entretengo. Hombre, hay muchas cosas aquí detrás. Supongo que tendrán flechas estas cosas de aquí detrás. Creo que no estoy llegando a ningún lado, ¿verdad? ¡Au! Creo que están atravesando de las flechas. Si me tiro pa'lante, me da. Tiene que haber algo que me estoy perdiendo. ¡Au! 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 Tranquilidad. ¡Debería devolvérselas! ¡Pero es que no quiero! ¡Es que Link se niega a hacer la cosa del escudo! ¡Au! 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 Ya volverás. A ver, ¿qué me dan por aquí? ¿Solo corazones? ¿No son flechas? ¡Hostia, Link! ¡No esquives el corazón! ¡Vale! Me estás, me estás ya, me estás cansando. Se me ocurre. A ver. En cada templo, básicamente, al jefe se derrota con su objeto. Así que vamos a probar, pero no sé yo esto para qué va a servir. ¡Tú! ¡A tomar viento! ¿En serio? ¡Dios! ¡Está un poco forzado! ¡Hola, buenas! Yo la verdad, las flechas deberían funcionar igual de bien. ¡Que bailes! ¡Que bailes! Ahí. Muy, muy bien. Bien bailado. Y ahora muere. Si me haces el favor. Ahí, déjame coger corazones. Espera un momento, no cambies de escenario. No cambies de escen... Voy a cambiar de escenario. ¡Nada! ¡Hostia! Las botas. Espera, espera. ¿Cómo pesas tanto? ¿Ahora qué? Ven. Ven, que te pegue. Dame una semana y llego para allá, pero... Ven, ven, espérate. Mierda, es demasiado rápido. Espérate un momento. En este templo también conseguimos el arco, ¿verdad? No te desequipen la bota, no me hagas ese feo. Tonto, ¿no? En este templo no conseguimos el arco también. O fue el... No, las garras no me dejo usarlas. Corras. ¡Au! 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 ¡Oye, cúbrete, Link! Se cansa. Vale, ahora le he podido pegar. A ver, necesito... Yo creo que tengo que esperar a que me dispare. Por favor. ¡Au! Por la espalda no vale. Ahora. Eso le ha pegado. Pues nada, a esperar. ¿Dónde? ¡Cojones! ¡Ah! Aquí estás. ¿Cómo se lo pasa el desgraciado? ¿Ya te has cansado? Toma una flecha. Pero... No avanzo. Estoy casi seguro que aquí ha... Pues nada. Aquí se conseguía el arco también. Lo estoy haciendo bien. Es que recibe golpe. Recibe golpe cuando le tiro el arco. A ver, si me quito las botas. No, no le estaba pegando con el arco. ¡Oh! Entonces el arco... Pensaba que lo conseguía aquí. Pero se ve que no. Ah, vale. Entonces ya tengo... Ya tengo claro... Lo que hay que hacer. Es fácil. Fácil y sencillo. Fácil. Sigo sin saber cómo pesa tanto. Como para poder desestabilizar la puñetera... Mierda esta. No eres un goron. Se mire por donde se mire. Y además haces recorrerme todos los templos. Hijo de puta. Porque el jefe este va a tardar más que el templo en sí mismo. ¡Oh no! Bajo del mar. Bajo del mar. Me puse el traje de Zora para no morirme. Y... ¿Qué otro objeto? Las zarpas. La primera zarpa. O sea que... La zarpa se pone ahí. ¡Cojones! Se hizo mayor. Me voy. Paso de ti. No jugaré con tus normas. Link está abajo. Link ponte las botas. Mira. ¡Buenas! ¿Qué? ¿Ya no eres tan fuerte? ¿Eh? Esta vez es de decoración. Eso. Escóndete. ¡Cobarde! Mira como me río de ti. ¡Ajá! ¡Oh! Ahora son... Ahora son cuatro. Ahora son muchos. Me tendré que quedar en el medio para ver cuál es el verdadero, ¿verdad? ¿Dónde está...? ¿Dónde está...? Te he visto. ¡Ah! Esquiva, Link. Esquiva mejor. ¡Ey! Me ha cerrado. ¡Ay! No puedo utilizar... Necesito corazones. Esos no son corazones. No me... No te vayas. ¡No cierres! Joder. Bueno, pero si... Si tengo mantenido pulsado Z puedo hacerlo fácil. Ahí. Ahora te tengo. ¡Ven con papá! ¡Rápido! ¡No! ¡No! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Mucho mejor! Puto friki. ¡Ah! Está en el chat. ¡Ey! ¡Ah, no! ¡Eso no es un jefe! ¡Ah, no! Sí, sí es el jefe. Es el jefe del primer templo. No, era un mini jefe. Era el que me daba el boomerang. Pues si me daba el boomerang, ¿cómo se hacía? ¡Ah, vale! Vale. Vale. La música cambia. ¡Plonk! ¡Eh! ¿Otra vez? Vale. Deja de cambiar múltiples personalidades. Deja de copiar a los jefes. Se quedaron sin tiempo para diseñar jefes y dijeron, pues sustituimos la... ¿Sustituimos el modelo o cómo va eso? ¡Hala! Así se esquiva. Voy a conseguir corazones. Paso de ti. Ahora vengo. Anda, por lo menos aquí me los dan. ¡Au! No me está saliendo a cuento si me dispara cada vez que voy a coger. Este jefe ya que es facilico... A ver... Coge los corazones, que los esquivas. Vamos a recolectar corazones porque me estaba quedando sin... Y eso tampoco es bueno. La música mola, macho. Es una especie de remix de la canción del jefe este, ¿no? Por cada zona. Y... Ah, venga ya. Plonk. Plonk. ¡Hola! Qué bien que te dejes caer por aquí. Ahora, si no le pegas a la madera, cada vez que le pegas un golpe, Link, le pegaba más veces. Casi. Joder, joder. Que el palo no se está moviendo, no falles. Ahí. Ya, ¿vas a cambiar de personalidad otra vez? Por favor. A ver, ¿qué se te ocurre ahora? ¡Oh, venga ya! O sea, yo no quería. Tú me has obligado que conste en acta. Yo no quería. Tú eres el que te lo ha buscado. ¡Ezant! ¡Ezant! ¿Has visto mi boloncho? ¡Uhh! Se ha desinflao. Más boloncho. ¡Ey! 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 ¡No corras! ¡No corras! ¡No corras! ¡No corras! ¡Pequeñín! ¡Aaah! Me ha visto las intenciones. ¡Boloncho directamente! A ver qué pasa. No ha colado. ¡Vamos! 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 ¡Au! ¡Ah! ¡Casi! ¡No me ha dado! ¡Jodete! ¿Eh! ¿Y ahora qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¡Eh! ¡Eh! ¡Ven pequeñín! ¡Se vuelve más pequeño que Ling! A cambiarnos de traje porque el traje este no abriga nada para el hielo. ¡Vamos! ¡Cógeme! ¡Taratata! ¡Taratata! ¡Uy! ¡Casi! Me he quedado quieto y ni siquiera me ha dado. ¡Cómo eres tan patético! ¡No! ¡Corras! ¡Hijoputa! ¡Ahí! ¡Solo le da un golpe! ¡Bueno! ¡Algo es algo! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Coño! ¡Que no he visto que bajaba! ¡Estaba bailando yo tranquilamente! ¡Vamos! ¡Ya! 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 ¿Vas a cambiar de personalidad? Vale. ¿Y este qué? ¿Qué jefe es este? No lo reconozco. Dos espadas. ¿Qué jefe eres tú? ¿Por qué? ¿Por qué vas como un borracho? ¡Este jefe se da muy del principio del juego porque no me suena? ¡Ey! ¡No vale hacer la peonza! ¡Au! ¡Anda! ¡Se ha cansado! ¡Ahí! ¡No! ¿Qué haces? ¡En serio! ¿Cómo? Se hace... ¿Quieres hacerle el ataque del escudo, link, macho? Estoy seguro que hay que hacerle el ataque del escudo, pero es que se niega. Link eres... Anda, coño Eso también funciona Cuidado detrás tuyo Venga Lo he hecho sin querer Au, deja de hacer la peonza Estamos por culo, mierda Boloncho, vamos, lúchala Ah, eso no vale Pero, en serio, quiero hacer el ataque del escudo Pero el ataque del escudo no vale, ni para nada El ataque del escudo no vale para nada No lo hace Nunca Cállate, deja de Totear No, mi boloncho no me está salvando Joder Míralo, saca... ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ataque escudo! No, vueltas No hace vueltas, nunca las hace Link eres gilipollas Ah, toma por culo Hace lo que quiere O sea, le hago esto O sea, hacia el... Es que tengo el... Delante O sea, se lo estoy haciendo al sensor de la Wii Estoy acuchillando al sensor de la Wii con el... Con el... Con el Wiimote O sea, con el Nunchaku No hay forma de que haga lo del escudo Siempre, cuando hace algo Hace a dar vueltas Y mientras tanto Mirna lo está flipando con las... Con las piezas Se las ha metido por el cráneo Y si las piezas... Pero... ¿Por qué estaba con las piezas? Por eso, las piezas ¿Para qué las necesitábamos? Traidora No me jodas, Ukayaya No toques las narices Ja, tú eres un traidor Por eso nadie te aceptó como rey Y la codicia de tus ojos te delató La misma codicia por la que fue castigado nuestro pueblo ¿De qué me estás hablando? Pobre princesita estúpida La maldición que recae sobre ti No puede romperse Por algún motivo Que no vas a explicar, ¿verdad? Ah, bueno, sí La maldición sobra de mi dios Jamás recuperarás el poder de la soberana Del pueblo de las sombras Ganondorf Mi dios Ya ha descendido para resucitar en este mundo Siempre tiene que resucitar de alguna forma Mientras mi amo Ganondorf Viva Yo seguiré resucitando Y yo te seguiré matando Ah, es una Ukayaya Es que no cabe duda Dios Se le suelta todo el pelo Qué grima me da Ha explotado como un globo Ah, pero yo he usado una parte insignificante de la magia De la sombra fundida Tiene el proceso de pensar el poder que tengo Ahora que he recuperado la magia de mis ancestros Se vuelve chunga La corrompe el poder Como en todos los juegos Link, hay que salvar a Zelda Ah, es verdad Ya ni me acordaba Ya ni me acordaba De que estaba encerrada todavía Hija de puta No pinta nada No he podido deshacerme de esta maldición Pero al menos he recuperado el legado de mis ancestros Pues vale Ahora ya puedo volver a Zelda Para eso poder que me dio cuando lo necesite Es verdad Tampoco me acordaba ya de eso No hay ninguna pieza de corazón para mí Ningún corazón Vamos, la princesa Zelda nos espera Dame un corazón No me han dado corazón Ah, sí Está ahí en el trono No lo había visto Así mejor Y ahora el trono para mí Que os den Yo gobernaré esta tierra con boloncho de hierro Guay va Ala Ya podemos irnos Te saco Sí, no me dejo nada Tranquila Me devuelve al mundo normal ya, ¿no? O me devuelve todavía con los bichos feos estos Antes del espejo Guardemos la partida Efectivamente Y casi se han pasado las dos horas ¿Cómo es ¿Cómo es posible esto ser? Pues vamos a ver si podemos hacer una misión Me devuelve con los bichos feos estos Con un poco de suerte ninguno me hablará Midna me habla ¿Por qué? Al final resulta que Ganondorf Solo está usando a Zant Para volver al mundo de la luz No me jodas Sherlock ¿En serio? Supongo que ahora sabemos La auténtica naturaleza de la barrera Que hay sobre el castillo de Hyrule No Sabemos que Ganondorf se ha escapado Pero eso lo sabíamos ya antes Los viejos nos contaron eso Seguimos sin saber ¿Qué coño es el escudo que hay en el castillo? Él está en el castillo de Hyrule Estoy segura Por eso teníamos que haber ido al castillo No aquí a perder el tiempo La princesa Zelda está en peligro Debemos regresar al mundo de la luz Y recorrer al castillo Vale De verdad Cosa más inútil Pero hemos salvado A hombre topo número 2 Así que estoy contento Mira que belleza Me voy Busca al perro mágico Si es que yo lo buscaría Pero seguimos sin saber dónde está El perro mágico No lo sabemos Dónde coño está Hala Me voy de tu mundo de las tinieblas Es un rollo No hay ni un puñetero bar Vamos Algo más ¿Qué hacer aquí? No Adiós Terraspórtame A ver A ver ¿Quién? A ver si alguien recuerda Dónde estaba el perro mágico Este de las narices En el lago Ilia Podemos intentarlo Vamos a ver La piedra La piedra que nos falta Porque yo creo En el lago En el lago Creo Lago Ilia Esperemos que esté en el lago Porque La verdad No sé No sé dónde puede estar Ya a ver Ve por el lugar Donde encontraste las piedras Pero El caso es que Es que me habla un loro El caso Es que No sé dónde está esa piedra Si me la he saltado Querrá decir que no la he visto Placer mío Me llamo Ciruela Placer tuyo totalmente Porque nadie te ha hablado ¿Has aparecido porque sí? Enganchada estoy A la famosa atracción del puerto ¿Por qué no pruebas? ¿Hacen publicidad con loros ahora? Ahora hay globos Los globos de tipo son Sandía Un punto Naranja Tres puntos Y fresa Diez puntos ¿Vale? Ahora es una macedonia Si haces puma Los globos seguidos del mismo Ganarás el doble punto Cada vez solo diez veces Si te chocas con un muro O caes No ganarás Pero que no quiero Hacer tu minijuego Pero que me El juego sale Cuando empieces a volar ¿Tengo que volar en ti? Anda la porra No pienso Gracias Me da igual tus piezas De corazón A ver Estoy buscando perros Y si fuera de ti Habría algo más Y yo puedo ser humano Para buscar al perro Yo también ¿Dónde puede estar la piedra? En serio No sé dónde puede estar No sé dónde puede estar La piedra esta Donde hablaste Con el que estaba En la torre Mirando al desierto Eso era por aquí cerca A ver Dejarme ver Creo que la torre Es eso que se ve Bueno Se ve Se ve mejor En el live stream Que en mi Es que mi televisión A veces es un poco oscura Eso que se ve al fondo Creo que es una torre ¿Puede ser? A ver Esa es la torre ¿Puede ser? ¿Dónde está un Goron? A ver No me estoy dando cuenta Esa torre Sí Vale Creo que estoy cogiendo El camino más largo Voy a ponerme el traje de Zora Para ser más rápido In the water Coño Qué bonita Las piezas De Del crepúsculo Esas Forman un casco De puta madre Bueno Por ahí tiene que haber Alguna forma de llegar Por tierra Quiero decir Sin tener que ir nadando Se llega por tierra Sí, sí, sí Esperad Estoy cogiendo Estoy cogiendo Estoy cogiendo El camino terrestre Pero la No, no voy a quitar El traje Da igual Vamos con las Ahí Si te agarras A ver Voy a buscar por aquí Porque esta zona No la recuerdo Y si fuera de día Podría ver algo Es que no veo No veo nada Mi pantalla se ve más oscura Que lo que veis en el live stream Se ve bastante más oscuro De hecho Es que como es 16-10 Hace algún rescalado raro Y lo veo todo súper oscuro A ver Por aquí Será Si alguien la ve Y yo me la pierdo Porque está en la penumbra Y no lo veo Que avise Que avise De oye Que te lo has pasado Que está ahí Y un fantasmico De regalo Es tú Ahí estamos A la izquierda ¿Qué? Me la he pasado De verdad Bueno es que el fantasma Me ciega Casi me tiro A la izquierda Aquí izquierda Ni que izquierda Aquí no hay nada Voy a utilizar mi visión Perruna A ver si veo algo Vuelve atrás Pero Ah Os referís Al otro camino Al otro camino Que no he tomado O sea Dios santo No veo nada Esto Esto puede ser Esta entrada de aquí La transforma en humano Me estáis tomando De verdad Me voy a transformar En perro Y poner la vista En serio Es que lo veo muy oscuro Pero muy 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 oscuro Anda cojones ¿Qué haces aquí Estúpida piedra? Y encima Es la última De verdad Sea verdad Maldita sea Abajo En medio Arriba Abajo En medio Abajo Arriba Esta canción No me la sé ya Abajo Medio Arriba Vamos a probar Así Como salga Abajo Medio Arriba Abajo Medio Abajo otra vez Arriba Tal vez Coño he acertado A la primera La última otra Me la he inventado Porque no me acordaba Que conste Perro Inde desierto Porque ahí se ve El coliseo de fondo Hagámoslo ahora Con la partitura En A la vista Miau Miau Guau Miau Croa Vale Se acaba el mundo Y yo mientras me dedico Aullar con el perro Esa plataforma Normalmente salen de las montañas Directamente salen Ahora directamente Está saliendo de la nada Normalmente ponen alguna montaña O algo de fondo Ahora directamente La roca está flotando En el aire Ya ni se molestan Empuñad vuestra espada Y buscarme Sí, sí, sí Y esta vez Voy a acordarme Y todo Y en el desierto Efectivamente Vale No, no Atrás Zoom Fuera Mapa Síguetela con la link Síguetela Y ahora acaba Tenemos a todos los perros Vamos a buscarle Y vamos a aprender La última técnica De todas De una vez Eh, teletransportame Aquí al des Ah, no, no El espejo no Que tengo que dar una vuelta Del copón Para salir Demasiado tarde Voy a Voy a volver A donde había que ir A ver Aquí Mejor Ahí sí A ver Gran ataque circular Dicen que es el que El que desbloqueo Y La verdad Es que si el ataque circular Lo hace de uvas a peras El gran ataque circular Yo no sé Ya Lo que me pedirán hacer Pero no confío mucho En mis posibilidades Vamos pa' allá Vamos pa' allá Vamos pa' allá Vamos pa' allá A ver Eh, no Boloncho no No En esta situación No sirve Ahora se hace de día Ahora que no tengo que buscar La piedra en la oscuridad Maldita sea Corre link Corre link Corre link Corre link Hay alguna grieta No Vale Ah, vale Perfecto Ya está Tienes que moverse No Estoy demasiado cerca O sea La distancia De mi Mando Al La distancia De mi A la que estoy Hacia el sensor De la Wii Es de un metro escaso O sea que Y no tengo más espacio Para echarme para atrás Ya lo intento O sea que Es que no Es que no puedo Me he pasado Ah no, no Estaba ligeramente Más pa'lante Entonces No No tengo forma De hacer estas cosas Bueno Hola perro Estás en el puñetero medio De las cosas No me muerdas Hostia Sigo vestido de pez Ahí Darle rupias Al 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 mendigo Recordármelo Aunque tengo que hacerlo ya Porque vamos a cortar enseguida Au perro Por fin ha llegado la hora Con esta Siete serán las técnicas Que os habré enseñado La última de las técnicas Es el ataque supremo Que probará el valor Que te lo que la utilice Desde ese que esta técnica Se Muy bien Bien Antes comprobemos Que habéis aprendido El mandoble volador Si no recuerdo mal Era así Deja un momento Era este Era este Excelente Pues nada Bien Ciertamente parece que podéis ejecutar Mis técnicas Y aquí mi última técnica El gran ataque circular Spoilers Que ya me los han dicho Técnica final Del laberno De la muerte Todas Todas Preparaos para ejecutar Un movimiento básico Si es un movimiento básico Porque es el definitivo Del arte de la espada El ataque circular Vos Como encarnación Del arma De un verdadero héroe Y conocedor De las técnicas secretas Potenciaréis La fuerza Del ataque circular Sin embargo Solo podéis hacer uso De este ataque Cuando vuestra energía vital Se encuentre al máximo Ay que putada La tengo al máximo O me la has recuperado tu Pero gracias Adelante Lanzar sobre mi El ataque circular Vale Bueno Es más fácil decirlo Que hacerlo Eh No vale Son tres Vamos Ya lo he hecho Ahora soy el más mejor Impresionante A la primera Y casi no he tenido que agitar El mando descaradamente No olvidéis que no podéis Realizar esta técnica Cuando la fuerza Si 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 Cuando la vida Este al máximo Simplemente es eso Hacer el ataque circular Con la vida al máximo Si Que guay Y guardas la espada De forma guay Y me dan el pergamino Misterioso De la técnica Vale Finalmente Si si Se pegar espadazos al aire Bla 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 Adiós No desfallezcáis Nunca intrépido guerrero Vale No veo por Y mira Justo me tira desfallecido Desgraciado Bueno Ya está Todas las técnicas Así que Vamos a hacer una cosa Voy a volver Ah Espera un momento Si vuelvo a la ciudadela Habrá algún vídeo Bueno no Pero espérate Voy a Voy a pagarle Voy a pagarle No voy a la ciudadela Voy a Kakariko Porque voy a darle Voy a darle monedas Rupias A Cholón Al Al viejo Y corto ahí Y corto ahí Y ya veremos lo que ocurre En el siguiente Live stream Hay un vídeo Vale No voy a ir a la ciudadela Todavía Lo voy a dejar Para el siguiente día Destransformate Quítate el traje de pez Por el amor de Dios ¿A dónde vas? Que parece que vas a una fiesta Una fiesta de disfraces Cojones Como las personas De verde Ya está Hola Hombre estatua Déjame entrar a la tienda Del chiquillo Que por algún motivo Le han dado La propiedad de una tienda Si vas al castillo Puedes ir a las tiendas Sin embargo Prefiero esperarme Gracias a la participación De todos El puente está arreglado Ya, ya lo sé Además tenemos suficiente Para abrir por fin Nuestra sucursal En la ciudadela Pero hay que reunir Crear otra leyenda No olvides pasar por la ciudadela Cuando tengas un rato Ok Muchas gracias Por tu contribución No me extraña Que sea Link El único contribuyente Si en la puñetera caja De donaciones Está la cara Del chiquillo O sea Eso es Eso es un fallo De marketing Nadie Dona a nada Que tenga la cara De ese puto chiquillo En serio Joder Bueno Me siento bien Por ayudar Al chiquillo A abrir una sucursal No tiene ningún sentido Vámonos Voy a guardar aquí Que no se me olvide guardar Y como no dependo De ninguna ucaya Ya sé que saldré Donde he guardado No como la otra vez Y guardar Sí Quiero sobreescribir Vamos a La armadura son 598 rupias Me cago en dios No me da No me da Pero casi Continuar Sí Bueno Eso da igual Vamos a terminar El live stream por hoy De todas formas La gente que está en el live O sea Vamos a terminar Lo que grabo a youtube El live stream Continuará un rato más Mientras el vídeo se procesa Como siempre Y Nada más No sé Voy a dar volteretas Vamos a terminar aquí Nos vemos el próximo día Hasta luego Ay como salta Vamos a terminar aquí Vamos a terminar aquí Vamos a terminar aquí Gracias.